La señora portavoz del Grupo Socialista, a los representantes de las entidades FAMA, CERMI y Plena Inclusión, les agradezco estar aquí, sobre todo les agradezco su trabajo de años para dignificar y para luchar por los derechos de las personas con discapacidad que siempre nos ha marcado y así debe seguir haciéndolo el camino en esta Asamblea y en las medidas que tomamos. Agradecer a la señora Díaz y al Grupo Socialista en general esta iniciativa a la que, por supuesto, desde Unidas Podemos Izquierda Unida votaremos a favor. Es, como ya ha reseñado la señora Díaz, una deuda, o quizá no una deuda, sino a un trabajo pendiente, vamos a decirlo así, que tiene esta Asamblea de Madrid donde hace ya más de diez años, porque fue en el año 2008, se manifestó la adhesión de esta Asamblea al Convenio sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y desde ese momento, aunque ha habido avances, a alguno de ellos me referiré, quedan muchos trabajos por hacer. No se trata, señorías, de trabajar por una situación de dependencia digna simplemente, sino avanzar hacia una situación de autonomía plena para las personas con discapacidad. Este es el objetivo y el horizonte en el que deberíamos trabajar todos y yo espero que lo hagamos en esta ocasión de forma unánime y pudiendo, digamos, avanzar en todo lo que queda. Evidentemente, la iniciativa que plantea el Grupo Socialista lo que plantea es algo que me parece muy interesante, que es abrir un marco de trabajo, es decir, conjurarnos todos los grupos a que la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad periódicamente trate distintas perspectivas de la aplicación y actualización del convenio del que estamos tratando periódicamente y, humildemente, desde nuestro grupo parlamentario, creemos que tenemos por delante, al menos, de forma ejemplificativa, cuatro retos, cuatro áreas de trabajo las que deberíamos ponernos de acuerdo. En un primer lugar, entendemos desde Unidas Podemos Izquierda Unida que debemos potenciar la figura de los asistentes personales, a las personas con discapacidad, no como potenciadoras de la vida independiente, incluso como mecanismo, como alternativa a la solución residencial para las personas con discapacidad, no, evidentemente, a elección como un derecho de elección de estas personas, de cuál sea la mejor opción para desarrollar su vida independiente y su autonomía. Creemos, y este quizá sea uno de los primeros capítulos a los que tengamos que enfrentarnos, que es avanzar en una educación realmente inclusiva, donde todos los obstáculos, barreras y dificultades que se encuentran nuestros niños y niñas, que con alguna necesidad especial en la educación de la Comunidad de Madrid, sean levantadas. Quiero agradecer especialmente y, bueno, no siempre estamos de acuerdo y nos agradecemos todos, pero a veces está bien agradecerse. Quiero agradecer a la Mesa de la Asamblea de Madrid su acuerdo de hace un par de semanas, donde determinó que la iniciativa legislativa de unos cuantos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que ya había sido tomada en consideración en la legislatura pasada, pues permanecía incolume y seguía, digamos, tomada en consideración y que se seguía su tramitación. Y esto creo que ha sido tomada por unanimidad de la Mesa. Yo agradezco a todos los miembros de la Mesa esta decisión. Si no fue por unanimidad, porque nosotros no estamos en la Mesa, alguno votó en contra, pues se ha llevado una felicitación inmerecida, pero bueno, pero también que se lo diga, que tampoco está mal. Tenemos el tercer reto, donde ya hemos avanzado, que es en el ámbito de la participación política. Es verdad que esta Asamblea, pues, tuvo el honor y algunos de los que estuvimos aquí en la pasada legislatura, pues, nos sentimos particularmente especialmente orgullosos de esto, que es la modificación que ante la iniciativa de esta Asamblea se realizó de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esto es un avance importante, pero no es el único avance. Necesitamos profundizar en las medidas que facilitan la participación política, por ejemplo, estableciendo todos los documentos que tienen que ver con la actividad política o incluso con los mecanismos de participación que tiene esta propia Asamblea en mecanismos de lectura fácil. Y con esto también quiero agradecer a esta Cámara potenciar que se realicen intervenciones parlamentarias como esta, como las últimas que estamos viendo, que son bilingües, que están hechas en castellano y simultáneamente en lengua de signos. Esto quiero agradecerse, no sé a quién ha sido la iniciativa, pero se la agradezco igualmente a quien sea. Y habría que plantear que este tipo de iniciativas, y esto no es una crítica, es una propuesta constructiva, que este mecanismo lo tuviéramos no solo en las iniciativas que tienen que ver con personas con discapacidad, sino en general en todas las iniciativas, creo que puede ser un planteamiento de los grupos para favorecer la participación política de todos los madrileños y madrileñas. Y como cuarto objetivo, entendemos desde Unidas Podemos Izquierda Unida que hay un avance a dar, que es el avance en términos de la integración laboral. Necesitamos un entorno laboral inclusivo, necesitamos un entorno laboral donde las personas con discapacidad puedan libremente, para tener su vida independiente, ganarse la vida. Y para ello no podemos dejar, y esto no sé si alguien lo llamará ideología o politización, pero si lo llama me da exactamente lo mismo, para esto no podemos dejar al mercado de trabajo a su libre albedrío. Tenemos que intervenir y regular este mercado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, porque siempre, por lo menos para nosotros, estarán por delante los derechos de las personas frente a los derechos de los mercados. Señorías, concluyendo, la ciudadanía no puede ser incompleta, ni condicional, ni restringida, porque si esto es así, la democracia no es democracia. Muchísimas gracias. Gracias, señor Morano. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid tiene...